El huracán Milton se cerca a la costa del Golfo. Los residentes de Florida se preparan para el impacto. Más de un millón de personas han evacuado. En Mad Lachey, Florida, los fuertes vientos y ráfagas azotaron la costa esparciendo escombros por las carreteras y doblando palmeras. Los barcos pesqueros atracados en el puerto se han balanceado vigorosamente en las aguas agitadas, mientras que en las calles están vacías y reflejan la urgencia de las órdenes de evacuaciones obligatorias. A medida que la tormenta va aumentando de intensidad, muchas personas deciden atravesar las intensas lluvias para salir apresuradamente de la zona. Con los servicios de emergencia en alerta, los funcionarios instaron a todos a prestar atención a las órdenes de evacuación y mantenerse a salvo mientras se acerca el huracán. Imágenes de testigos presenciales capturaron un posible tornado formándose en el cielo sobre Cleaviston, Florida, mientras el huracán Milton se acerca al estado. Las órdenes de evacuación están en vigor para millones de residentes a lo largo de más de 483 kilómetros de costa, mientras la región se prepara para marejadas ciclónicas potencialmente mortales, vientos destructivos y fuertes lluvias. Mientras tanto, un experimentado marinero en Tampa, Florida, se prepara para la llegada del huracán Milton. Dice que en 63 años que lleva viviendo en la costa del Golfo de Florida, nunca ha visto nada parecido. Mientras el fenómeno metrológico se acerca, asegura su bote y revisa su velero, intentando que sufran los menores daños posibles. Después, la experiencia de hace dos semanas del huracán Helene, saben de la gravedad del asunto. Por ahora, los fuertes vientos de Milton hacen temer que la situación es diferente por la destrucción y el peligro que trae. Tengo algunas cosas, tengo un par de kayaks. Voy a ir a casa y llenarlos, los pondré en el patio y los llenaré de agua. Haré que pesen lo suficiente para que no se muevan a ninguna parte. Recogeré todas las demás cosas sueltas. Las guardaré en algún lugar donde no se conviertan en un proyectil, ya sabes, en mi propia casa. Bueno, quiero ponerle algunas cuerdas al bote, porque por muy pesado que sea el viento, no hará falta mucho para, ya sabes, estas cosas no pesan tanto. Las actores de Cuba reportaron lluvias e inundaciones a causa del huracán Milton. Los habitantes de la localidad costera de Batabanó, en la provincia de Mayabeque, permanecen atentos a los informes metrológicos actualizados, mientras aseguran embarcaciones en los puertos y también se trasladan a zonas elevadas. Pero miren ustedes las inundaciones que han sufrido, una situación que se repite cada año para ellos. Aquí lo que hay es que sobrevivir y resistir a lo que venga. No hay de otro. Porque desgraciadamente lo que nos dicen es que no hay materiales, no hay de nada, no hay para reparar nada. Que la economía está en el piso. Hay que seguir aguantando aquí. Y esperar más ciclones. ¿Qué vamos a hacer? El presidente de Estados Unidos Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris dijeron que su administración iba a presionar a las empresas para que mantuvieran los precios estables, mientras el huracán Milton toca a tierra en Florida. Pide que las personas puedan acceder a gasolina, a vuelos y otros bienes necesarios sin que tengan que pagar de más. Kamala y yo vamos a seguir presionando a las compañías para que los precios se mantengan estables en la gasolina, los vuelos y los bienes que la gente necesita. Como mencionó el presidente, a cualquier empresa o individuo que se aproveche de esta crisis para explotar a las personas que están desesperadas por ayuda a través del fraude ilegal o la subida de precios, ya sea en la gasolina, en el aeropuerto o en un mostrador de hotel. Sepan que estamos siguiendo muy de cerca todos los comportamientos y la situación en el terreno y cualquiera que se aproveche de los consumidores tendrá que rendir cuentas.